El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, aseguró que la selección nacional femenil no pagará el castigo impuesto por la FIFA luego de que se escuchara el grito homofóbico en el estadio Jalisco. Esto luego de que la Cámara de Diputados mandara una carta pidiendo que no se afectara a este combinado. Luego de que se diera a conocer que México tenía que pagar una multa y disputar dos partidos a puerta cerrada por el hecho que se presentó en el Perolímpico de Guadalajara, Dulce María Sauri, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mandó una carta a la Federación pidiendo que el combinado de mujeres no pagara la sanción. DeLuisa dejó claro que rechaza categónicamente que esté buscando afectar a la selección mexicana femenil y que se trató de una mala interpretación de sus palabras del pasado fin de semana sobre quién debía pagar el castigo, acotando que es la FIFA quien decidirá los encuentros donde se jugará sin público. El presidente concluyó mencionando que está implementando una nueva estrategia para el crecimiento del fútbol femenil, el cual será a través de tres ejes de trabajo, capacitación de talento, desarrollo del mismo y capacitación del fútbol femenil como vehículo de equidad y empoderamiento de la mujer en México. Informo por El Capitalino, Andrés Carmona.